Los programas Ahora Escolar y Ahora Texto impulsados por el Gobierno Provincial estarán vigentes en el mes de marzo, con la posibilidad de comprar en los comercios adheridos con facilidades de pago para clientes del Banco Macro. En el Ahora Escolar, los consumidores tendrán un reintegro del 15% sobre el precio de lista al contado, en los comercios que se suman al programa, con plazos hasta 12 cuotas sin intereses y un tope de reintegro de 1.000 pesos por cuenta, vigentes el jueves 28 de febrero, el viernes 1 de marzo, además el jueves 7 y viernes 8 de marzo, respectivamente. Mientras que el Ahora Textos estará vigente todos los miércoles, jueves y viernes del mes de marzo, en los comercios que tengan como actividad exclusiva la venta de textos escolares en pagos realizados con tarjetas del Banco Macro, hasta 6 cuotas sin intereses. Una nueva herramienta para que la gente aproveche en esta previa del inicio escolar, los días 28 de febrero y primero de marzo y 7 y 8 de marzo con un 15% de reintegro de parte de los bancos. Es un nuevo medio de pago, más allá de que siempre con las tarjetas, no es cierto, es un 70-30, 70% de tarjetas, pero bueno, que tenga un beneficio adicional para los consumidores está bueno. Nosotros, las librerías de posadas, estamos perfectamente al tanto de qué es lo que nos dicen las maestras en esas listas y bueno, sabemos asesorarles y venderles lo que realmente necesitan y darle alternativas también, ¿no? Así que es muy importante la compra en librerías que conocen y cómo son las de posadas, ¿no? A partir de mañana comenzamos a atender de 8 de la mañana a 20 horas. Para la gente del interior, que sabemos que ven todos Canal 12, es una buena oportunidad para el que quiera venir en horario mediodía, estamos atendiendo horario corrido a partir de mañana, de 8 a 20 horas local frente a la Plaza San Martín.